oye esa llegaron los meteoritos que mañana como estamos todo bien ay 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 es que me quema compa recién está de toque la toque la tenga la ley tenga la información si vea para casi encima sigue eso es un meteorito año recién cayó ayer en punta carnera mi hermano ayendo tú lo ves mira lo ves mira estos pedacitos que están aquí lo estoy vendiendo a 10 latas sí sí 50 mil dólares 50 mil dólares en año pero ahorita estoy de promoción precios de bahía con garantía comprobar si esto son para las cadenas esto te ayuda para el dinero para el ahorro y crédito 40 latas más o menos 50 mil dólares está publicado está publicado si no está publicado 25 latas y lo que pasa es que mira qué pasa yo de la vez de rápido año si me entiendes un meteorito pero pase que ando buscando otras cosas es que está chévere a la luna